Según investigaciones, la avioneta de práctica despegó del aeropuerto El Trompillo con total normalidad. Realizó un sobrevuelo de aproximadamente 30 minutos. Al momento de aterrizar, el piloto tuvo un percance. Bueno, nosotros lo consideramos un accidente. Una aeronave de instrucción de una escuela aquí de enseñanza aeronáutica. El piloto estaba realizando sus primeros vuelos solo, sin instrucción. Tuvo un percance de aterrizar en la pista principal aquí de Virgur. Eso fue alrededor de las 10 con 25 minutos. La matrícula es el CP-2578, perdón, 2573. La aeronave al tocar tierra aparentemente hizo una maniobra intempestiva y clavó la nariz, dañando la hélice y el tren de aterrizaje. Afortunadamente, solamente sufrieron, la aeronave sufrió daños estructurales. Son la hélice, el tren de aterrizaje. Afortunadamente, el piloto se encuentra ileso. Sin embargo, los daños materiales son de consideración. Los equipos de emergencia del aeropuerto El Trompillo actuarán inmediatamente ante cualquier contingencia que pueda ocurrir. El plan de vuelo indicaba que iba a hacer unas operaciones locales, presumiblemente hacia la Loma Arena, el Río Grande, aquí cerca. Estaba haciendo vuelo de entrenamiento solo, o sea, en solitario, como se dice, ¿no? Ya no estaba con instructor a bordo y presumiblemente hizo una mala operación al piloto porque el tiempo está excelente, no había casi viento. Eso, obviamente, la DGAC va a informar en su debido tiempo, ¿no? La Dirección General de Aeronáutica Civil. Oficialmente no tenemos ningún informe. Repito, el piloto está ileso, la aeronave sufrió daños. Me parece que son reparables. Tras este accidente, el aeropuerto El Trompillo fue cerrado para una revisión de la pista de aterrizaje. La Dirección General de Aeronáutica Civil continúa investigando para saber con exactitud cuáles fueron las causas que originaron este accidente.